Estimado Carles, te escribo porque desde hace algún tiempo veo que cada vez hay más obsesión por las herramientas digitales en las formaciones y sesiones online. Y yo me pregunto, ¿realmente queda espacio para los que amamos el papel? ¿Queda espacio para los que nos gusta tocar y abrazar? ¿Queda espacio para los que somos analógicos? Carles, espero que esta carta te llegue pronto y que podamos charlar sobre este tema porque realmente necesito saber si hay herramientas analógicas. Con afecto, Juanla. Juan Daniel, qué casualidad. Quería hablar contigo sobre esto que me escribiste, que me llegó al corazón. Hostia, si yo iba a saber que estabas conectado, pues me lo hubiera dicho directamente de palabras, perdona. Es lo bueno del mundo digital que tiene ese instantáneo. Bueno, bienvenido Juan Daniel, ¿qué tal estás? Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carles? Muy bien. Este es un episodio especial de los que hacemos tú y yo, como Son Goku y Vegeta que se fusionaban, ¿vale? Me pido Son Goku. Y entonces, yo lo publicaré en presentástico, tú no sé si lo publicarás en algún lado o no. Sí, sí, sí. Ayer, de hecho, me preguntaba un oyente que dónde lo íbamos a publicar y yo en todos los lados. No te preocupes que... Venga, venga. Pues eso. Pues Juanel Sobrado es el formador de formadores por excelencia. Es el autor de Learning Legendario. Blog y podcast muy recomendable. Sí, bueno, pues aquí Carles Caño es, aparte de un buen amigo, es conferenciante y experto en comunicación. Sobre todo, añadiendo la parte de las historias que te veo ahora a tope, ¿no, Carles? Sí, sí. Y es autor de Presentástico, también un blog súper recomendable si quieres aprender todo lo relacionado con la comunicación eficaz y efectiva y hacerla más dinámica también, con más... Muy bien. Bien, hemos empezado de la forma que no hay que empezar, que es un poco haciéndose la pelota, pero no pasa... No, es mentira, porque hemos empezado... ¿Qué? Que luego lo cortamos y lo ponemos al final, esto. No pasa nada, o lo dejamos así, porque también es bonito la espontaneidad, pero lo que te quería decir es que... No, hemos empezado con la coña esta de la carta y es una forma, porque este es un episodio... Yo te quería proponer, como eres un colaborador de Presentástico y hablamos de temas de formación, motivación, del online... Pues entonces, ¿de qué podemos hablar? Y tú me dijiste, hay una cosa que me pregunta mucho la gente, muy a menudo, ¿y qué es? Pues exactamente esto, si al final hace falta ser un maestro sensei de las aplicaciones online para hacer reuniones online y sesiones de formación online más efectivas y más eficaces y que sean participativas. Y esa es la pregunta. Porque yo creo que todo lo digital a veces es como los fuegos artificiales, ¿no? Que son muy bonitos, pero que duran muy poco. Entonces, y según cómo se usan, pues hay el ejemplo que se pone muchas veces, que es el Cajut, ¿no? Que, oh, Cajut, ahí los cuestionarios, ahí gamificando, qué guay, qué guay. Yo los probé en su día, sé que estaba bien usarlos, a vez en cuando, con moderación, ¿no? Siempre digo, esto es como el JB, hay que consumirlo con moderación. Entonces, pues claro, no puedes hacer un Cajut cada sesión o cada hora. Entonces, hay más cosas, pero luego hay algo como esencial, que es que es más profundo que lo digital. Y lo que pasa es que hoy en día, oh, transformación digital, y más con lo de la pandemia, ¿no? Y yo, por ejemplo, estoy ahora dando cursos online, envío propuestas y di una versión de un curso en julio, que eran unas 7-8 horas, creo, lo dimos a través de Zoom y tal. Y entonces, ahora sería la posibilidad de hacerlo en formato más largo, para profesorado, de formación profesional. Y, bueno, me dicen, hay que poner el apellido digital, ¿sabes? Como sea, ¿no? Sí, porque entonces seguro que nos dan la subvención o el presupuesto, pero sí, porque ahora quieren lo digital. Y yo, ¿tú quieres que te ponga digital? Yo te pongo digital, porque tal, dicen, alguna herramienta, ¿no? Pues venga, las herramientas, pero en el fondo lo que yo explico es un curso que se llama Comunicación Efectiva en el Aula, y en el fondo lo que explico se puede hacer tanto en el presencial como en el online, ¿no? De hecho, haré otra versión de este curso diferente para una universidad y lo puse, para el presencial en online, porque querían la palabra online, ¿sabes? Bueno, si queréis os la pongo, pero son cosas que son fundamentales, son esenciales, y que sí que es verdad que siempre puedes aprovechar, como hace muy bien Juan Daniel, las tecnologías y la herramienta, para sacarle más brillo, ¿no? Yo creo que aquí hay un tándem curioso, ¿no? Porque yo soy mucho de esa parte más analógica, aunque tú también, pero tú estás muy puesto en herramientas, eso también es interesante. Yo descubro cosas muy chulas a través de tu blog y podcast. Sí, sí, yo también se lo comentaba también a algunas personas que... A veces yo soy el culpable también de esas herramientas, porque a mí me gusta mucho cacharrear, que soy el primero que comparte cuando descubre algo que lo comparte y a veces puede dar esa impresión de que parece que hace falta ser un súper espectro tecnológico para hacer sesiones online ahí efectivas, ¿no? Y no es así. Porque hay mucho... Claro, claro, porque tú pones el listón muy alto y yo te he visto a ti... Bueno, yo he hecho contigo un webinar que eras el mago de la tecnología y del OBS y luego te vi un webinar que hacías tú, que yo fui como público para verte y yo creo que la gente se quedó en plan... ¡Ah! ¿Sabéis cómo? Esto me encanta, pero nunca lo podré hacer. Entonces, yo te animo a que hagas cursos para explicar esto, que seguramente si explicas el cómo la gente puede hacerlo. Pero yo creo que te comenté un poco... ¡Ostras! Lo que haces es brutal y de hecho es muy chulo, porque tenías lo de los dados de los StoryCubes, eso es fantástico, ¿no? Que ponías los StoryCubes por encima y entonces... ¡Venga, ahora a buscar una historia! Claro, aquí la gracia está en que hacías participar a la gente con lo de los StoryCubes, a ver qué sale y montarme una historia. Y la gente lo ponía en el chat y, por tanto, para mí esa es la base. Luego le puedes dar el brillo, con lo que hiciste tú, que ya era... Él no va más, parecía el pasapalabra, pero con cubos, ¿no? Entonces, eso es la puntilla, el pulido final, el cuando han hecho el plato el cocinero y le pone ahí el chorrito y le pone la hojita, ¿vale? Es importante, pero en realidad lo importante es el plato, que está bueno, que no esté pasado, que... Entonces, vamos a ir un poco hoy a esa base, a esa base, a esa esencia, donde no necesariamente necesitamos virguerías digitales, aparte de tener, por ejemplo, un Zoom, y más en tiempos de pandemia, para poder hacer todo esto online. ¿Quieres comenzar tú comentando alguna cosa, Juanda? Pues sí, mira, te he traído una cosa, que me ha llegado hoy por Amazon, a ver, lo tengo aquí, a ver si sale, porque... Para los oyentes de podcast es un tubo... Ah, verdad, sí, describe. No, pero yo hago la audiodescripción, ¿vale? Madre mía, ¿qué es esto? Es un póster gigante que... A ver, es un póster gigante. Ayer me puse a hacer un brainstorming, digo, bueno, vamos a hacer los deberes, que si Carlos nos invita aquí a hablar de estas cosas. Y es un póster con... Ahí no sé si se verá bien. Se ve muy bien, 100% recursos analógicos. ¿Lo has dibujado tú? Sí, sí, aquí es un brainstorming analógico. Tiene gracia, he condenado dibujando. Y encima se pega solo. O sea, madre mía. Vamos a centrar la cámara. Bueno, lo que te voy a decir es que si quieres... Espera, si acaso yo me voy, ¿vale? Porque como veo que aquí ya lo has puesto todo... Bueno, no, pero hay que... Podemos hablar de lo que quieras. O sea, que si ves algo que te llame la atención o... Esto me recuerda al concurso aquel añejo que se hacía del 1, 2, 3, que tenías que elegir, ¿no? Es verdad. Pues a ver qué elegimos. Pues bueno, ahí veo dos anillos enlazados y me llaman la atención. Vale, vale, dos anillos. No, pues a ver, aquí los dos anillos son un acertijo, ¿no? Y es lo que tú decías antes de hacer participar a la gente. Muchas veces parece que tienes que saber programar eso, un cajudo, un cuisi, un lo que sea, ¿no? Un geniali para que la gente haga cosas. Pero yo me diría que la gente que piense más allá, ¿no? Que puede haber a lo mejor retos o acertijos que sean totalmente análgicos y que la gente pueda hacer directamente con las cosas que tiene en casa. Y aquí, por ejemplo, bueno, incluso, a ver, si tienes un móvil de pasta, ¿no? Tipo Tony Robbins, pues puedes mandarle un set a la gente, ¿no? Con las cosas que quieres que utilicen, ¿no? Y les puedes mandar, pues a lo mejor algo así en plan acertijo, yo qué sé. Y luego hacer a lo mejor, pues, imagínate una dinámica de resolución de problemas, ¿no? ¿Cómo te enfrentas a los desafíos? Y luego trabajar sobre ello, pues, dando tiempo a los participantes para que cada uno en casa trabaje. O una dinámica sobre comunicación. Oye, pues que esto lo reciba uno de los participantes y el resto le tengan que dar instrucciones, ¿no? Y lo pasamos a algo físico. Y si no, también hay mogollón de cosas, de retos que se pueden hacer con cosas que tenga la gente en casa. Claro, por ejemplo, se me está ocurriendo que yo en cursos que hago presenciales para explicar un poco lo difícil que es comunicar bien y evitar esa maldición del conocimiento de que tú sabes las cosas y el otro no, pues hay los típicos dictados de dibujos que se pueden hacer de muchas formas, poniéndose espalda con espalda. Entonces, uno dice las órdenes, tú le pasas a uno un dibujo hecho con figuras geométricas que puede ser círculo, triángulo, rectángulo. A lo mejor es la forma de un tren hecho con estas, pero no puedes describir lo que hay, sino simplemente dibuja un rectángulo alargado horizontal. Ahora delante un triángulo no sé qué con el lado que haga esquina. Entonces, al final se compara y es muy divertido. Hay gente que lo hace con más gracia y esto lo puedes hacer, pues por ejemplo, podríamos hacer en un Zoom, podrías hacer que a uno le envías o le has enviado previamente esa plantilla, ese dibujo y los demás tienen que dibujarlo siguiendo las instrucciones y luego todo el mundo que enseñe en la webcam lo que ha dibujado. O bueno, igual lo puedes hacer uno por uno porque entonces si lo haces uno por uno el que ha sido un churro, pues todo el mundo se ríe, ¿no? Entonces puedes decirle, bueno, enseña qué es lo que era y la persona enseña la chuleta que tenía y luego el otro a ver tú y entonces jajaja porque no se parece en nada, ¿no? Y esto lo puedes hacer incluso con primero como... Primero uno solo habla y el otro no puede decir nada. Luego el otro puede hacer preguntas que el primero dice si no, por ejemplo, ¿no? Y esto se podría hacer y ¿qué necesitamos? Pues una hoja de papel, un boli y ganas de pasarlo bien y luego, claro, hacer la reflexión de por qué eso se ha hecho y que esto hay que tenerlo en cuenta cuando tú comunicas algo de tu conocimiento y experiencia. Sí, de hecho, el otro día hicimos un icebreaker, estábamos en una sesión que estaba chula que era, pues leías a todos los participantes y entonces tenías que elegir a una persona y hacer un retrato de esa persona en cinco segundos. Entonces, molaba porque, bueno, claro, en cinco segundos no te da tiempo a hacer nada y luego la gente, pues eso, tenía que adivinar quién era cada cual. Entonces, bueno, pues eso, lógicamente la gente iba por la que tenía gafas o por la que tenía algo así. Claro, claro, claro. Es que, fíjate, aquí están saliendo, al final yo creo que va a confluir todo, no hemos hablado de qué es lo que cada uno quería hablar, de cómo captar y mantener la atención sin usar estas herramientas digitales. Fíjate que han salido ya dos cosas que para mí son pilares de la formación o de las charlas que son la participación, súper, súper importante participación y el humor. Y fíjate que el humor, con este tipo de actividades, no hay que prepararse nada, no tenemos que decir, ah, voy a hacer una regla de tres o cómo aplico aquí la ironía. No, no. Simplemente, al hacer estas actividades que dan pie a que no salgan bien, porque es normal, porque tú lo planteas de esta manera, luego ya al comparar, la gente se ríe porque sale el churro o porque, ostras, el de las gafotas que es calvo, madre mía, todo el mundo lo reconoce, yo qué sé, ¿sabes? Eso son dos pilares para captar y mantener la atención. Y si la gente le da miedo el humor, que se centre en la participación, que busque este tipo de actividades que dan este juego y el humor sale solo. El humor sale solo. Cuando haces participar a la gente, a ver, depende cómo lo hagas participar, ¿no? Pero muchas veces sale el humor solo de forma orgánica y eso es lo mejor. Cuando el humor sale de forma orgánica es lo mejor, porque es lo que hacemos cuando estamos tomando un café a media mañana con los compañeros o cuando les estoy explicando, ya qué sé, a mi pareja lo que me ha pasado durante el día, ¿no? Y luego, has dicho lo del acertijo, plantear acertijos y se me ha ocurrido, aquí ya sí que sería una forma de preparárselo un poco. Bueno, tú ya sabes, Juan Daniel, pero igual el resto de oyentes no, que hay un recurso de humor que se llama requiebro, que es cuando tú llevas a la gente a pensar en una dirección y de repente, claca, lo haces como una cinta y te vas para otro lado. Entonces, podrías, bueno, Roger Pratt tenía un monólogo suyo que empezaba diciendo, el otro día estuve con mi hijo en un lugar de estos que se lo llevan y se está un rato y le ponen una pulsera y no sé qué. Entonces, incluso una vez uno del público dijo, Chiqui Park, y dice, no, en urgencias, ¿sabes? Eso es un requiebro, ¿no? Que tú lo llevas a un lado y luego es otro. Entonces, tú podrías plantear un acertijo relacionado, yo qué sé, se lo estás haciendo a, yo qué sé, un curso de comunicación para gente, yo qué sé, de marketing, no sé, no lo sé, o para gente sanitaria. Entonces, les haces una pregunta que parece que la respuesta sea algo de lo suyo, ¿no? Y se lo envías a otro sitio que les haga reír. Entonces, eso sería, les has hecho participar, lo han puesto todos en el chat y luego tú haces la broma, ¿no? Y luego, no, no, sí, muy bien. Esa sería también una opción. Sí, a veces incluso también con eso del humor, pues la típica dinámica que ponen a veces, ponen un slide con fotografías, ¿no? Y dicen, escoge la fotografía que mejor te represente. Pueden ser a lo mejor fotografías típicas de esto, pero que haya una o dos, ¿no? Que sean, pues como una, pues darle ese toque, ese toque de humor, incluso pueden ser fotos a lo mejor que te hayas hecho tú en situaciones, o sea, así un poco locas, ¿no? Y yo creo que también con eso también se puede jugar. Esto me mola porque las fotografías de esto dan mucha rabia porque salen todos muy guapos y jóvenes y perfectos y sonrientes y los dientes perfectos y blancos. Poner todas esas y luego dos petardas, dos fotos petardas. Es como guay. Nosotros con el tema del COVID hicimos a una reunión interna, ¿no? Y cogíamos las fotos de los jefazos, ¿no? De así los jefes más altos y los poníamos en situaciones, pues eso, el típico nuevo padre con ocho hijos por encima, otra estresada con montones de cables, claro, bueno, pues es otra forma de empezar la reunión y sobre todo yo creo que para eso que tú decías de que el humor surja con espontaneidad es clave trabajar en la confianza, es decir, tú tienes que, en los primeros minutos tienes que crear un ambiente de confianza porque si no, ese humor no va a surgir, es decir, la gente participa y es capaz de relajarse y hacer bromas cuando sabe que el entorno lo permite. Si es un ambiente muy serio y tú no has promovido eso, va a ser muy complicado que lo encuentres. Te lo digo porque a veces también me preguntan, pues es que yo intento hacer un montón de cosas y claro, luego llegan, después de los 45 minutos hago, levanto el turno de preguntas y nadie pregunta. Ya se han muerto, los han matado, ¿sabes? El tema está en que no hay que esperar 45 minutos hasta que interactúes con la gente. O sea, yo, a mí también me ha hecho muchas veces la pregunta que tú pusiste otro día en tu lista de correo, ¿no? ¿Cómo capto y mantengo la atención? Entonces, yo a veces doy sesiones extensas y donde hablo, pero yo voy, el truco está en la variabilidad, es decir, ahora cuento, ahora dentro de qué cuento hay una historia, luego el humor, luego venga, una pequeña actividad, luego volvemos a no sé qué, luego otra actividad, luego te hago una pregunta, luego hacemos una actividad en grupos más grandes. Entonces, y a lo mejor yo me paso a la mañana explicando, pero claro, alternando todo esto. Entonces, ellos interactúan mucho antes, no pasan 45 minutos. Entonces, ahí está la clave, que no tienes que, he venido a hablar de mi libro, entonces, aquí podéis hablar pequeños siervos de la cleva. Aquí, no, añádelos antes y a veces son simples preguntas, son simples preguntas, ¿os ha pasado alguna vez esto? No sé qué, o levantad la mano los que no sé cuántos, o se pueden hacer mini debates, se pueden hacer dinámicas que son sencillas, que duran muy poco rato, hay una que es una bola de papel que tú la arrugas y dices, bueno, yo voy a pasar esta bola de papel y me tenéis que, o sea, simplemente hay que decir un número del 1 al 100 y no hay que repetir el número, ¿vale? Cada vez que le pasas, pues yo, por ejemplo, empiezo yo, ¿no? Y le paso a uno y le digo 73, la persona la coge y mira a otro y le dice 18. Entonces, yo les digo esto, que no se repita el número y procurar que todo el mundo reciba la bola de papel y se hace muy bien, todo fantástico y luego dices, bueno, ahora vamos a repetirlo pero tenemos que decir el número, cuando yo se lo paso a una persona, por ejemplo, aquí a Paco, ¿no? Pues yo tengo que decir el número que Paco ha dicho cuando se la pasaba a otro, ¿sabes? Si Paco había dicho el 14, pues yo tengo que decirle 14 y se la paso a Paco, claro, todos se quedan de pasta de moniato, ¿no? Como, glups, gotita de sudor, ¿sabes? Entonces, ni Dios abierta, alguna vez se acuerda, ¿sabes? Pero entonces, bueno, no sé, y se la pasan y tal y luego al final pues hago la reflexión, ¿no? Y digo, a ver, ¿por qué creéis que he hecho esto? Entonces, salen varias cosas, pues por el hecho de estar atento, ¿no? Y bueno, salen varias cosas y luego al final le digo, y hay otra cosa, es que yo he dicho que no se podían repetir los números y que procurásemos que todo el mundo reciba la pelota, pero no he dicho nada más, o sea, a nadie le impedía, a nadie, pues preguntarle, oye, ¿tú qué número tenías? El 18, el 18, y alguna vez alguien lo hace, ¿no? Y a veces lo hacen así como de trampa, ¿no? Oye, ¿qué número tenías? El 24, ¿sabes? Y yo me quedo ahí mirando riendo, ¿no? Entonces les digo, muchas veces nos imponemos limitaciones sin que nadie nos haya hecho nada, ¿sabes? Entonces, esto, por ejemplo, necesitas otra vez una hoja y aquí ni boli, ¿sabes? La arrugas y tal, y esta, tardas unos, ¿qué? Cinco minutos o menos, y esto, por ejemplo... Sí, habría que buscar también, estaba pensando mientras lo contabas, en la adaptación al online, habría que buscar ahí, pero bueno, sí que se pueden hacer cosas parecidas, ¿no? Con eso que aumentas. De hecho, había una dinámica también que se llama Eso es Bob, ¿no? Tú has visto los típicos presentadores americanos, ¿no? Que se dan paso, ¿no? Y dicen, tenemos un problema en Washington, ¿verdad? Eso es Bob, esto es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, pues eso, vas encadenando la frase que ha dicho el anterior y vas sumando todas las frases. Y, bueno, pues eso, tienes que ir recordando todo lo que han dicho, pero efectivamente, como tú dices, a veces nosotros mismos entendemos, asumimos reglas que no están ahí y que no hay por qué. Mira, se me ocurre que para adaptarla al online simplemente podías pedir a cada uno que coja una hoja y la arrugue, entonces simplemente que la enseñe por la webcam, ¿no? Empiezo yo, la enseño por la webcam y entonces digo el nombre de la persona, digo, Juanda, 14, y hago así y la lanzo. Entonces tú, Juanda, haces ver que la coge y dices, gracias, Carla, y tú dices, a ver, Maribel, 21, ¿sabes? Y por ejemplo, esta tontería, has visto que fácil que es adaptarla y simplemente hay que decir el nombre, ¿no? Que normalmente sale en la, así como una formación no se conoce en el primer día, pues ahí te sale el nombre, ¿no? Bueno, siempre tienes alguno que se pone alias como Wismichu y bueno, cosas raras, pero, o que tiene el nombre, sale una mujer y sale ahí, Paco, ¿no? Y dices, no, es que es de mi marido que no sé qué, pero bueno, pero aparte de eso, se podía adaptar. Mira, una cosa que has mencionado, establecer esa confianza es primordial, tanto en el presencial como en el online y tiene que haber, la gente se tiene que sentir cómoda y confiada de que es un sitio en el que se va a aprender, yo muchas veces digo, vas a dejar el ridículo, la vergüenza y la crítica en la puerta, aquí estamos para aprender todos, yo también, porque yo muchas veces aprendo cuando doy cursos, cosas que te dicen, cosas que salen, cosas que no te esperaban y eso les da como una cierta tranquilidad, pero también es importante empezar diferente y para empezar diferente, otra vez, estamos explotando el tema de la hojita, porque la coña esta de escribir en una máquina de escribir, es verdad que eso es un efecto de audio que ya ves, y con esto, si oís una radial es que están haciendo obras, no sé si se oye, pero bueno, yo aviso, pero vamos, así es otro efecto de, hay que aprovecharlo, hay que... Igual Zoom, igual Zoom corta el ruido de la radial, es que una vez hice un, mira, una vez hice el curso este de comunicación efectiva en el aula, yo siempre hago una dinámica para que viva la maldición del conocimiento, que es picar un ritmo, repiquetear un ritmo en la mesa de una canción y tienen que adivinarla y es muy difícil, cuando tú no tienes la melodía es muy difícil, entonces, una vez empecé a picar, es que no se oye nada, yo, y luego deduje que Zoom filtra los ruidos y los golpes, ¿sabes? O sea, tiene la opción del filtro, sí, sí, nota mental la próxima vez poner un audio que me he grabado previamente, y bueno, la idea es que esto lo vas descubriendo sobre la marcha, ¿no? Que al final también no hay que ir con tantos miedos, hay que experimentar cuando la gente empieza a hacer más ya sean reuniones, sean charlas o sean formaciones, irá descubriendo y lo importante es estar atento, estar atento cuando ves las caras, la gente, qué cara pone, porque si están todos serios o si están como muy tensos o si van sonriendo y luego también con las encuestas que se hacen, pues a ver qué parte se puede mejorar o no, te dicen es que esto se me ha hecho muy largo, eso es súper importante porque entonces lo vas haciendo iterativo y al final ese curso si lo has dado 14 veces, lo haces con los ojos cerrados. Totalmente, sí, a mí con lo que hicieras la confianza me gusta utilizar el siming del laboratorio, oye, estamos en un laboratorio, de hecho, mira, estaba pensando que podría empezar la próxima sesión una bata blanca y unas gafas y así el pelo desordenado y decir, oye, mira, esto es un laboratorio venimos a experimentar a que nos hagan las cosas mal, a fallar porque este es el momento de probar y de testarnos, ¿no? no hay afuera. Oye, veo que tienes un polo con el logotipo Learning Legendario, qué pro, qué pro, o sea, me siento un minuto. Pero yo te quiero ver con la bata y con una peluca de este tipo, o sea, envíame la foto cuando lo hagas. No, lo hago pronto, yo creo que no vas a tardar en verlo. Vale, vale, pues mira, yo te quería comentar, te he comentado que había dos pilares muy importantes que es el hacer participar a la gente y que hay muchas formas, ya te digo, desde la más simple es la pregunta retórica, después preguntar, levantar el brazo quién, después pregunta general que responde, quién quiere, después puedes preguntarle a una persona específica, hacer trabajar en parejas, en grupos, que esto hoy en día consume las salas, Google Meet, creo que está a punto ya de introducirlos, creo que en algunos casos lo ha introducido ya el tema de las salas, o sea, tienes todo un abanico de posibilidades para ir empezando tranquilito y a medida que pasa esa formación o esa charla, pues, y depende del contexto, pues ir calentando, ¿no? Eso por un lado, es súper importante la participación, el chat, el chat a veces, algo como que tú llevas a lo mejor media horita y dices, bueno, decídme lo que hasta ahora os ha parecido más útil, lo que creéis que es lo que vais a aplicar primero, esta simple pregunta a la gente, te lo pone, la haces participar y luego a ti te da una información súper valiosa porque, porque claro, hostia, esto yo que lo he contado así y lo he metido a última hora, resulta que es lo que más ha interesado, ¿no? O sea, participación súper, súper importante y luego el humor hemos dicho que puede salir de forma orgánica, si tú tienes cierta gracia o escuchas podcast como humor en público, puedes aprender tú a hacerlo, a crearlo y que bueno, que también hay una forma que es que no tienes tú que crear una broma, simplemente usas cosas de internet, un vídeo, pues citas la fuente, una cita divertida, un audio, yo qué sé, un meme, ¿cómo? Sí, un meme, una viñeta también. Claro, claro, entonces estás haciendo reír a la gente, que se vea que es una cosa que has usado, pues puedes poner la fuente, pero eso es otra forma de hacer reír, ¿no? Y luego el otro pilar, ¿cuál crees que es? ¿Cuándo? Las historias. ¡Hombre! Las historias, las historias, es que están ahí, están ahí, has puesto en línea. Muy bien. Reuniendonos alrededor del fuego. Claro, claro, claro. Las historias, o sea, yo si tuviera que elegir dos recursos para captar y mantener la atención serían historias y participación, punto. Ya está, historias y participación y de hecho es lo que hago muchas veces y solo con esto no te hacen falta cajuts, ni virguerías, ni efectos raros, solo con esto hacer participar historias tienes un montón ganado. Yo he hecho sesiones de cinco horas con un descanso para desayunar porque si no los pobres su nivel de glucosa caían picado. Yo siempre hago la broma cuando se acerca la hora así de, si empiezas a las nueve pues normalmente a partir de las diez y media, a veces a las once, depende cómo los veo, ¿no? Y entonces digo, bueno, vosotros habíais visto la serie de Bola de Dragón y normalmente, bueno, aunque tengan una edad o les suena o tal, dice, sí, sí, ¿sabéis cuando Vegeta llega a la Tierra con el sensor ese que le mide la fuerza de los guerreros con los que se enfronta? Y dice, sí, pues yo tengo uno pero es intraocular y me dice el nivel de glucosa que tiene la gente y ahora mismo lo tenéis muy bajo, ¿sabes? Digo, o sea que vamos a hacer una pausa, ¿no? Y entonces yo he hecho sesiones de cinco horas sin abrir el ordenador donde la gente no sea aburrido, pues por eso que te decía, porque entre las batallitas y que los vas haciendo participar de formas muy diferentes, es que cuando haces participar a alguien no se puede aburrir, o sea, a no ser que les hagas hacer una cosa súper tostón, pero dime, dime. Y aparte que yo añadiría también porque a lo mejor la gente puede estar pensando, joder, pero es que yo no sé qué contar historias, yo no he hecho un curso de storytelling ni nada de eso, aquí dos cosas, primero que las historias no todas las tienes que traer tú, oye, los participantes normalmente tienen mogollón de anécdotas, historias que traer, bravo, bravo, bravo. No solo te liberas el peso, sino que para ellos es mucho más también enriquecedor porque son normalmente historias de su entorno, cosas que les han pasado, cosas que están relacionadas con el contenido que estéis viendo, entonces yo, vamos, eso siempre invitaría a que lo intentes explotar a saco. Y luego lo otro que iba a comentar también es que hay muchas formas de presentar historias, no todo es contado, te cuento un cuento, aquí, sino que hay mil formas de presentar historias, como tú decías, pues como los cuentos, podrías pasar ilustraciones, fotografías, podrías incluso partir la historia, ¿no? Y que la gente tenga, tenga que elegir posibles finales o plantear posibles finales y que luego tú digas, oye, pues esto es lo que pasó, también se puede interactuar de muchas formas con las historias. Oye, es maravilloso lo que has dicho, Juanda, de que no solo historias que tú o has vivido, que eso es muy recomendable, yo siempre lo recomiendo, explica historias personales relevantes, esto funciona muy bien, también puedes explicar historias que has leído, escuchado, visto en la tele, también muy bien, pero es maravilloso lo que has dicho, historias de los participantes, porque aparte, como dices, que te quita a ti trabajo, ellos se sienten escuchados y de hecho yo en algún curso que hice, yo cuento siempre mil batallitas, entonces en la valoración hubo alguien que puso que las historias no solo sean las que cuentas tú, sino que las, o sea, esto mismo, y dije, guala, qué guapo, o sea, qué bien, ¿no? Y esto me ha gustado y luego, no sé qué quería decir de esto, se me ha ido el santo al cielo, es que me emociono, me emociono, pero que, así que hay que empezar, que como has dicho, tú puedes enseñar cosas, algún vídeo, algún audio, que no tiene por qué ser tuyo, y que yo siempre digo, empieza contando historias, yo lo he hecho durante años, yo no hacía técnicas de storytelling de, ahora lo dejo a medias, lo retomo, ahora empiezo por el final, le hago un flashback, y yo esto lo he hecho recientemente, no sé, en los últimos dos años quizás, pero yo muchos años simplemente contaba historias, ya está, y eso gustaba, entonces es, entonces es porque me estoy radicalizando en esto de las historias, porque las historias sí que no son una herramienta, no, no, es la forma de comunicación humana, entonces, no hay que quitarla, o sea, hay que hacer un refrén, el arte de contar historias, una mierda, no es un arte, es la forma humana de comunicarnos, de verdad, cada vez que veo lo del arte de contar historias, de hecho hice un meme que sale un tío ahí en el polo norte, ahí pelado de frío, que ponía el arte con H de contar historias, un poco para parodiar, y ahora todo el mundo pone lo del arte de contar historias, pues si todos contamos historias es nuestra vida privada, lo único que hay que hacerlo ahora también, pues en un Zoom, en una charla, en un curso, ¿no? Sí, sí, aquí quería comentarte una cosa que me mandaba ayer Cristian Rojas, porque le preguntaba a los seguidores, ¿no? si tenían también recursos, que en estas historias también otro recurso que utilizaba Cristian es el tema también de marionetas, ¿no? Y que eso también es potente, ¿no? O el tema de utilizar personajes que a veces, pues bueno... Como esta figura de madera... Como esta figura, sí. Estaré caído, mira, tengo una figura de madera de estas para dibujar, ¿no? Que es como... Ha desaparecido, Juanda. Mira, ha sacado una marioneta, madre mía. Ahora hace una voz, Juanda. Pues eso, lo que decía es que también puedes utilizar marionetas y además así nos da ese empleo que ahora con el COVID está esto muy parado. Madre mía, Juanda. Tienes escondidos muchos talentos. Pero yo me pregunto ahora mismo la gente qué habrá pensado porque dirá estos son unos payasos y yo no me acuerdo de esto. Pero siempre recordando que tenga un objetivo, un objetivo para el aprendizaje. A veces el objetivo simplemente puede ser lo que tú decías, oye, no tengo bajos de glucosa, voy a romper el patrón. De repente, coño, tú te vas a un breakout room, a una sesión en una sala y llegas y te encuentras con el muñecajo este. ¿Qué es esto, no? O incluso también cosas, ¿no? Pues incluso con tu ropa, tú sabes, con tu ropa o incluso también otras cosas que puedes hacer de romper el patrón. Es eso, es oye, vete a otro sitio. O sea, que la gente, imagínate que tú te vas, la gente se va a una sala y de repente cuando vuelve la gente apareces en el jardín de tu casa. Es un poco loco, es un poco loco, pero... Me pregunto, Juan Daniel, sí, igual que cuando vi tu webinar que hacías esas brujerías de sobre imponer imágenes encima tuyo, igual cuando nos escucha estas cosas dice, yo esto no me veo capaz de hacerlo, esos están volados o tienen mucha confianza porque llevan mucho tiempo con esto y porque también al final hay un factor a tener en cuenta, Juan Daniel, que es es la personalidad de cada uno. Yo creo que tú y yo tenemos esta vis cómica y entonces la usamos pero hay gente que no, no la tiene o al menos no la tiene en público y no quiere sacarla en público, ¿no? Entonces, ahí también lo digo porque nos estamos emocionando mucho. ¿Qué arriesgado es esto? Has apagado la webcam, no te veo. ¿Por qué? ¿No has dejado solo? ¡Juanda! Lo veo todo oscuro. No te oigo, ¡Juanda! Ahora ha aparecido en otro lado. Estamos teniendo problemas técnicos, los típicos. ¡No te oigo, muchacho! ¡No te oigo! Es que Zoom siempre acaba dando por saco, ¿eh? Yo no sé por qué la gente me gusta tanto. Bueno, perdón, pero a mí Skype no me hace esas cosas. Claro que Skype no sirve para hacer charlas y estas cosas, ¿no? Que yo sepa. Pero bueno. Seguimos sin escuchar a Juan Daniel. Uy, ahora muy levemente te ha oído. A ver. No. A ver. No me oye. Ahora, ahora. ¿Ahora? Ahora. Vale. No lo hagáis en casa, ya he arrancado un cable y por eso se ha descogeringado, ¿no? Lo que me refiero. Bueno, aquí cortaremos. Lo que me refiero, que a veces el cambio puede ser simplemente la gente se va y tú, por ejemplo, cambias todos los paneles o pones otra cosa detrás o te pones un fondo. O bueno, o giras la cámara. O giras la cámara creo que había intentado hacer pero he arrancado el dock y entonces está caído todo. Vale, claro. Hay que ir con cuidado. Hay que ensayar estas cosas. Porque claro, si giras la cámara y desconectas el audio pues tenemos un problema, ¿no? Pero, pero sí. Pero eso también yo creo que es una parte importante, romper patrones, ¿no? Porque al final también es la forma en la que mantenemos la atención, pero... Exacto. Romper patrones, la sorpresa, la sorpresa ayuda a captar la atención. Luego, luego tienes que currarte mantelo para mantenerla. Pero por eso me gustan tanto las historias y la participación porque normalmente pueden captar la atención y si están un poco bien no hace falta que se... La mantienen porque la historia es qué va a pasar y la participación es a ver cómo hago esto o cómo lo termino. Entonces, es... Siempre hay que dejar preguntas abiertas. Cuando hay preguntas abiertas la gente está más atenta. El problema es que el otro día, me lo diré el pecador, pero estaba con unas personas que van a hacer una charla por Zoom y tal y estaban ahí ensayando entonces era interesante el tema de la charla pero estaban como... Era todo muy expositivo. Muy... Un punto académico muy expositivo y yo le dije oye, ¿por qué no en vez de plantearlo como respuesta, 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 haces preguntas y las dejas ahí abiertas? ¿Cómo es posible que en este contexto y en este otro y en sitios distintos en épocas distintas tengan cosas en común? Bueno, hoy en la charla os lo vamos a contar. Entonces, fíjate, fíjate, simplemente es cambiar ese discurso expositivo que hace todo el mundo por abrir una pregunta e igual respondes al cabo de tres minutos pero esos tres minutos la persona dirá ay, pues es verdad, esto que es tan dispara que tiene que ver. ¿Qué tiene que ver? Hay una frase muy buena, no sé si la diré bien, creo que se llama el hombre Paul Tillich que decía que un error fundamental pedagógico es lanzar piedras a las cabezas de la gente como respuestas cuando aún no se han hecho las preguntas. Toma ya. Entonces, yo creo que sí que hay que, la sorpresa puede jugar a tu favor, la sorpresa capta la atención y luego evidentemente es eso, si aparezco yo aquí con un triquini pues hombre, la gente se va a sorprender pero ahora mi reputación va a caer por el suelo y luego a cabo de un rato van a decir bueno, ¿y ahora qué? ¿no? O sea, como no tenga ese objetivo, ese propósito que tú comentabas pero sí que es interesante plantearse qué puedo hacer yo para dar un pequeño reset. dicen que la atención humana si está un tío hablando pues no sé cuántos minutos son igual ahora son menos o decían que eran 10 minutos por decir algo 10-15 ¿no? John Medina decía que era 15 pero lo decía en el año 2005 no me acuerdo y ahora con todo esto de las redes sociales por todos los lados y los móviles pues igual vete a saber igual son 8 minutos entonces ¿qué puedo hacer yo cada 8-10 minutos? Pues ahora cuento esta historia ahora no sé qué ahora hago la coña esta de que la cámara me cambie al fondo ahora voy a hacerles participar es eso estamos condenados a añadir variabilidad y yo eso es uno de los conceptos que querría hoy resaltar hay que añadir variabilidad porque el humano si no se aburre entonces lo puedes hacer y entonces la gente no le da tiempo a aburrirse porque cuando le has contado la historia que se ha quedado hostia pero bueno ahora vamos a hacer esta actividad vale 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 tengo que hacer esto luego ya explicas un concepto interesante luego haces la coña de la cámara entonces no le da tiempo a aburrirse sí si es que al final nuestro cerebro que tú decías está programado para que lo que es homogéneo y estático pues no le llame la atención y desconecte pero yo lo más importante me quedo con el tema de propósito siempre con sentido porque luego ves algunas cosas y dices bueno esto para qué era qué aporta entonces bueno eso hay que tenerlo en cuenta y yo querría añadir una cosa que muchas veces una persona sobre todo quien no tenga experiencia le ocurre más se pone muy nerviosa nosotros tenemos más experiencia eso juega a nuestro favor y entonces los nervios y si me quedo en blanco y si no le gusta la gente y si no sé qué y yo siempre digo que en el momento en que dejas de mirarte tanto a tu ombligo y te empiezas a preocupar de verdad de verdad por los demás e investigalos y puedes hablar con algunos o envía una encuesta o habla con el organizador o busca en Twitter perfiles similares qué preguntas se hacen cuando cambias toda esa atención normalmente funciona tú te preparas mucho mejor y entonces yo digo que hay que cambiar y hay que pasar del ego al hago con H es decir qué hago yo para que esta gente se entretenga qué hago yo para que aprendan qué hago yo para que sacan algo realmente útil pues pasa del ego al hago pero con H y yo añadiría también que que en eso que tú decías oye pues yo no sé cómo añadir contraste es que a veces también nos vamos a oye joder me tengo que comprar una marioneta pues no pero hay cosas tan sencillas como la distancia a la cámara esto es contraste yo te estoy contando una cosa desde aquí utilizando yo que sé cualquier elemento visual o cualquier objeto o que me acerque aquí a un plano íntimo que a lo mejor es demasiado íntimo pero prefiero imagínate que digo Carlos te voy a contar un secreto no se lo digas a nadie aunque tú creas que hay aquí 100 participantes escuchando te lo voy a contar solo a ti ¿vale? o sea estás quedando un plano personal dime dime que no se lo digo a nadie mientras Carlas con el Twitter Juan da Dífer no pero lo digo este plano personal jamás lo tendrías en una formación tú en una formación o sea cuando te has acercado a este nivel de distancia pues ese es el recurso que en el online sí que te lo permite ¿no? puedes invadir el espacio personal de alguna forma veo que tú estás de pie ¿verdad Juan da? sí yo por ejemplo con la mesa de Maribela ya 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 es una cosa que quiero montarme en su diálogo que decía manualmente pero quiero montarme un sistema que sea como tú porque además yo cuando doy una charla a una clase presencial estoy de pie siempre y entonces yo sentado le puedo meter ganas y energía pero no es lo mismo y de pie entonces cuando estás de pie como has hecho tú ahora puedes jugar con la distancia sí que hay que un cuidado con el tema micro porque claro o tienes uno de estos inalámbrico o si no pues igual se te oye menos igual haz una prueba grabándote un poco a ver y tienes que subir la voz pero luego incluso yo tengo aquí una pizarra aquí detrás pues si lo montas bien y todo incluso puedes decidir pues yo qué sé hacer dibujos grandes que se vean bien porque claro una pizarra a través de una pantalla de zoom pues como que no hagas letra pequeña que yo esto a veces cuando era profe entraba en las aulas y decía Juanda entraba en las aulas y veía la letra que escribían algunos profesores y pensaba pero si casi no se le dé la primera fila o sea pues hazlo grande y luego hay técnicas para cuando hablas en público esto ya es nivel pro que es que tú te mueves por el escenario de nuevo con un propósito y puedes hacer que la gente o sea imagina que tienes tres grandes ideas o tres grandes bloques entonces tú puedes empezar a ver si lo hago bien aquí estoy empezando a tu izquierda que es mi derecha luego el segundo bloque imagínate que estoy de pie aquí y el último bloque aquí esto ya es súper pro y luego otra cosa ten en cuenta al público es decir nosotros en nuestra cultura lo que hacemos es escribir de izquierda a derecha y por tanto nuestro orden secuencial y lógico es de izquierda a derecha y de arriba a abajo entonces claro uno desde el ego empieza con su izquierda y se mueve así pero no porque no eres tú eres los demás igual hay 25 30 100 o 200 entonces inviértelo y esto te pones a tu derecha y vas hacia la izquierda entonces esto por ejemplo yo no sé a quién se lo vi o cómo me di cuenta hace unos años igual se lo leí a alguien y desde entonces procuro hacerlo incluso cuando hago gestos como por ejemplo una curva ascendente la estoy haciendo al revés la estoy haciendo pensando en el otro y me he dado cuenta que muy poca gente hace esto o una línea de tiempo haces así empiezas por la derecha y te vas hacia la izquierda la persona lo ve como nuestra cultura entonces esto casi nadie lo hace y yo creo que me gusta porque es como un detalle sutil que a lo mejor se percibe solo a nivel subconsciente pero es como me importas tanto que estoy alterando mi forma gesticular o de moverme para que para ti sea más fácil pero fíjate que esto es muy importante más importante de lo que crees en el sentido de que nuestro cerebro está totalmente programado al lenguaje televisivo cuando estamos delante de una pantalla entonces esperamos que eso pues que si tú te vas a ir por aquel lado de la pantalla pues aparezcas imagina que pongo otra escena pues que aparecieras por allí si te vas por la derecha que aparezcas luego por la izquierda exacto una continuidad sí 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 se ha agachado y apareció por el otro muy bien juanda bueno yo creo que hemos comentado varias cosas han quedado no sé de tu poster si ha quedado un montón no ha quedado mucho pues podemos hacer más hacemos otro día ¿no? sí 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 otro día hacemos otra sesión además que hay cosas hay cosas interesantes pero bueno también que la gente pregunte o sea si que aporte ideas y también las vamos comentando venga va rápidamente si quieren preguntar a través del legendario ¿qué canales tienen? pues lo más fácil es a través del correo electrónico juanda.com o en la comunidad ahí es lo más fácil para preguntar vale pues pondremos enlaces en la nota del programa y en el caso presentástico lo más fácil carles.com y también hay una comunidad en telegram también están las notas del programa así que bueno esperamos haber dado respuesta a las inquietudes de la carta de Juanda y de las personas que preguntan de cómo puedo captar y mantener la atención en entornos online sin tener que usar herramientas digitales que algún día también podemos hablar de esas herramientas digitales que también pueden aportar mucho valor ¿vale? no somos unos neoluditas ¿no? esta gente que niega la tecnología ¿vale? y nada oye Juanda un placer y esperemos que podamos repetir pronto otro día volvemos a jugar perfecto muy bien nos llega un super abrazo Juanda un super abrazo un super abrazo ¡Gracias!